¡A la media! ¡A la media de mi pueblito! Voy muy contento, voy a gozar Voy a contarme con mis amigos Con mi familia y con mi amor Irán mucho atrás y los muchachos Con sus tracoches van a estrenar Yo estoy contento porque la feria Allá mi pueblo ya va a empezar Ay, 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 yo estoy feliz Porque la feria ya va a empezar Contento estoy porque la feria Allá mi pueblo yo ya me voy Y nos vamos a la feria En Chichicancenango 16 de diciembre Y nos vamos a la feria Cholimar 8 de marzo Para la media de mi pueblito Voy muy contento, voy a gozar Voy a contarme con mis amigos Con mi familia y con mi amor Y nos vamos a ir así Los muchachos con sus tracoches Van a estrenar Yo estoy contento porque la feria Allá mi pueblo ya va a empezar Ay, 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 yo estoy feliz Porque la feria ya va a empezar Contento estoy porque la feria Allá mi pueblo yo ya me voy Bueno, yo lo voy yo donc Mi pueblo yo ya me voy Me voy a la feria Tú me voy yo Lo mobo yo ya me voy Yo tengo que pedir Ay, 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 ya, yo estoy feliz Porque la feria ya va a empezar Contento estoy porque la feria Ay, a mi pueblo yo ya te voy Así se baila amigos de Suni Giordi 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 Gracias por ver el video.